Ha salido a la luz pública una encuesta que mide las preferencias a la senaduría en la provincia Hermanas Mirabal. El prestigioso medio de la provincia Hermanas Mirabal, RDN, Red Digital de Noticias, ha publicado esta encuesta que pertenece a la firma Real Política que realizó esta encuesta. Aquí tenemos la ficha técnica, vamos a comenzar con la ficha técnica. Aquí vemos quiénes son las figuras que tienen mayor tasa de rechazo en la senaduría. En primer lugar el doctor Freddy Fernández, una frecuencia de 1.72 para un 8.54%. Elido Pérez, 94 de frecuencia para un 11.15%. María Mercedes Ortiz es la que tiene una gran tasa de rechazo, 123 de frecuencia para un 14.59%. Luis René Canán tiene un 149 de frecuencia para un 17.44%. Bauta Roma, 178 para un 21.12%. No sabe, no contesta, 126, 14.95%. Ninguno, 103, 12.22%. Total, 843 para un 100%. Tenemos aquí el gráfico de intención de voto a la senaduría. Gráfico de intención de voto a la senaduría. El mayor porcentaje lo tiene el doctor Freddy Fernández, para un 45%. Bauta Rojas, un 40%. Luis René Canán, un 35%. Un 25%. Miriam Mercedes Ortiz. Elido Pérez, un 20%. Vamos a la otra gráfica. Vamos a la otra gráfica. Amigas y amigos. En esa gráfica podemos ver que el doctor Freddy Fernández, esto a lo interno del Partido Revolucionario Moderno y a lo externo también, tiene un 45%. Vámonos ahora a la intención de voto. A la intención de voto. Freddy Fernández tiene un 40.33%. María Mercedes Ortiz, un 21.95%. Bauta Rojas, 15.18%. Elido Pérez, 8.19%. Luis René Canán, 3.80%. No sabe, no contesta. Aquí Freddy también está muy bien. Tiene una ventaja enorme. Amigas y amigos televidentes. Sin lugar a dudas, partiendo de esta firma encuestadora, el doctor Freddy Fernández tiene una ventaja mayúscula sobre sus demás adversarios políticos. Amigas y amigos. El objetivo de la encuesta es determinar un nivel de percepción, intención de voto y tasas de rechazo de diversas figuras políticas, municipales y provinciales en la provincia hermana Mirabal. Tamaño de la muestra, 243 personas, mayores de edad, residentes y hábitos para votar en la provincia hermana Mirabal. Margen de error 3.5. Con nivel de confianza 95%. Técnica de colección, cuestionario físico. Fecha de recolección de la información entre el 30 y el 31 de mayo. Es decir, que fue reciente esta encuestadora que da al doctor Freddy Fernández puntero por encima de los demás adversarios políticos, tanto a lo interno del Partido Revolucionario Moderno como a lo externo. Es decir, que el doctor Fernández está en su mejor momento. Gracias.